¡Viva el todo de Santiago! ¡Viva el todo de Santiago! Hola, muy buenas, bienvenidos a otro espectacular capítulo de la serie Esta vez estamos en la localidad Valle Solitana de Carpio que van a presentar a dos toros bien hechos bien preparados, dos toros importantes randés, por lo que si hubiera estado viendo uno de ellos, espectacular y nada, vamos a ver qué nos enseña. Escucha, bajáis primero el corte o se lo voy a hacer acá esta. Sí No le pasa la cabeza Tiene... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Está cerrado, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Vale, vale, vale! ¡Bueno, vamos! ¡Baja, Fran! ¡Baja, Fran! ¡Baja! ¡Ostia! ¡Baja, Fran! Bueno, ya tenemos Quel Pietro Un Toro Grande, Un Toro de muchos kilos canita mas grande que bajo esto Osещ Tutaj está bispechoso espectacular Bueno, otro día de todo, otro día espectacular de público, la gente a reventar con todo este fin de semana, todo es llenísimo de gente. El toro no es grande, es brutal, es brutal, vaya tanque. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Un toro precioso Pequeñito, ¿verdad? No, no, es muy bueno y muy grande Pero no tiene envidia a los que traían Ayuntamientos de dos años Eran terribles todos los años Oye, las otras están bien Julia Hola A ver, Julia Hola, Julia, ¿qué te está perdiendo el toro? Chiquitillo Es enorme Es enorme el toro Adiós Mirá, mirá, mirá 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 Por favor Gracias Mañana, mañana Felicidades 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 ¡Vamos! 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 ¡Baja esa! Ha sido complicado meter a este segundo toro en el cajón, pues se huella mucho y vamos a ver qué tal funciona. Es más la cara este segundo toro que es más pequeño que el otro y le va a hacer más pequeño aún a la perspectiva de la gente. Porque si tú sacas un toro grande, el otro pequeño, cual pequeño, lo hace más pequeño. Pero si sacas al revés, el pequeño luce más físicamente. Para ser más pequeño vas a tener más movilidad, y va a dar bajo, seguro. Este es un susto en la salida de segundo toro. ¡Te ha costado mucho! ¡Vamos brava! ¡Que luego te voy a leer yo la estable! ¡Vale! 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 ¡No! ¡Vale! ¡¡Vale! ¡Vale! 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 Con mucha fuerza, muy movido, muy ágil, que va a dar mucha atención y mucho peligro. Un selfie. Bueno, estamos aquí con un año ya, un año de fe. Recibí ahí un sustillo de fresno, un sustillo importante. ¿Qué tal tal recuperación? Bien, bien, bien. No me trae nada, sin nada. ¿Has cambiado la zona de...? He cambiado total. Ahora es la zona más polémica. ¡Eh! ¿Qué me llama? Es que como le está grande ya no miraba yo ni te voy a ir. ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Gracias! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! Bueno, yo voy a entrar a las que hablan la puesta. Bueno, pues ya está, 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 ya está. ¡Ah! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Me pongo las gafas o me la quito! ¡Todo es algo mejor! ¡Adiós! ¡Va para acá! ¿Qué le ha parecido el toro? ¡Extraordinario! ¡Los dos! ¡Me han gustado muchísimo! ¡Muy grande! ¡Demasiado! Y el cabestro también, un poco soso, pero me ha gustado mucho también el cabestro. Bueno, desde Carpio despedimos esta espectacoria de toros, suscribiros, comentarles. El primer toro me ha gustado mucho, muy grande, precioso, un toro de fotografía. Un toro para fotografiar durante horas. ¡Milla Gabriel! ¿Qué pasa, hombre? Aquí un toro terrible, aquí en Carpio. ¿Te ha gustado el primero, no? ¡Exagerado! ¡No va a salir terrible! ¡Ya lo veremos! ¡Ahí está grabado! Bueno, pues nada, hasta el próximo capítulo. Bueno, pues parece que vamos a poder llegar al encierro.